No hay nada más que aclarar que Unidas Podemos y sobre todo Pablo Iglesias sabe que no va a abandonar la política de motu propio, sino que la va a abandonar porque los madrileños le vamos a decir el 4 de mayo que estamos hartos de la confrontación, de la crispación, de la polarización y del odio y que por tanto hace de la necesidad virtud, es consciente del resultado tan malo que va a sacar. Pero yo le diría a Pablo Iglesias o a Alberto Garzón que han tuiteado sobre lo que yo dije ayer en un mitin, que las elecciones no se ganan en Twitter, que las elecciones se ganan en las urnas y que ellos las van a perder, y las van a perder muy claramente. Yo no tengo nada que decir sobre lo que dije, entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que la ironía y el sentido del humor es algo que utilizo habitualmente. Pero sí les digo una cosa a Pablo Iglesias y a toda la tropa de Twitter, me voy a alegrar tanto el resultado del 4 de mayo, me voy a alegrar tanto cuando vea cuál va a ser el mensaje que le van a mandar los madrileños. Aquí vino sencillamente porque no tenía otra opción, tratar de salvar su carrera política, tratar de salvar a su partido, y ni va a salvar a su partido ni va a salvar su carrera política. Por tanto, yo le digo a Pablo Iglesias, no te preocupes, si tú tienes la vida resuelta, porque la tienes resuelta, no estés tan enfadado, nadie ha prosperado tanto en los últimos años en España como tú y como Irene Montero. Por tanto, tranquilidad, eso sí, acepta lo que va a pasar el 4 de mayo, y el 4 de mayo los maileños te van a decir que se acabó tu vida política. Quería preguntarle también, hoy 1 de mayo hemos visto las calles llenas de... Ministros. Exacto, sindicatos y ministros que me hicieron la valoración. A mí la valoración que me supone es, los sindicatos a que le salen hoy, salen a protestar contra el gobierno, y siete ministros salen a protestar contra ellos mismos, porque claro, hoy la manifestación era contra las políticas de este gobierno, y hay siete ministros que han tenido que salir a protestar contra ellos, nunca se había visto esta escena, solo se explica en la clave de lo que va a suceder el 4 de mayo en Madrid, que la clave de lo que va a suceder el 4 de mayo en Madrid es el prólogo de lo que va a suceder en España, y por tanto hay siete ministros hoy que han salido a manifestarse contra sí mismos, y de verdad piensan que a los madrileños se les puede, a los españoles se les puede engañar todo el tiempo, se están equivocando muy gravemente. Y ahora por otra fecha, el 2 de mayo, ¿espera que el 4 de mayo sea un nuevo 2 de mayo en este 2021? No, fíjense, yo lo que espero, y sinceramente lo digo, es que el 4 de mayo sea un 4 de mayo que reivindique los valores de la transición, los valores que nos hicieron grandes a todos los españoles en democracia, los valores que nos han permitido los mejores 40 años de nuestra historia contemporánea, y por tanto que el 4 de mayo se expulse a todos aquellos que su propósito, confeso, es derribar el régimen del 78. Hoy han hablado de mí en Twitter, para no hablar de los dos escoltas de Pablo Iglesias que han sido detenidos por agredir a policías nacionales. Es asombroso que en este país, no Pablo Iglesias, que todo el mundo le conocemos, es asombroso que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, hoy no haya dicho absolutamente nada de que dos personas que trabajan para su socio de gobierno hayan sido detenidas por agredir a la policía nacional. Cualquier otro presidente del gobierno hubiera tenido la dignidad en este momento de romper todo trato, todo acuerdo con Podemos.